El gobierno regional dispone en cada región de un porcentaje de recursos públicos para que las organizaciones de la sociedad civil postulen para financiar sus actividades, todas las cuales siempre son sin fines de lucro y en beneficio tanto de los vecinos como de los propios socios de estas mismas organizaciones. Cada año son más las organizaciones como, por ejemplo, las juntas de vecinos, los centros de padres y apoderados, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, los comités femeninos, las organizaciones culturales y un largo etcétera, que postulan a este fondo que es conocido entre estas instituciones como el FNDR. Es importantísimo insistir en que este fondo está disponible para que postulen organizaciones con personalidad jurídica y sin fines de lucro. También es importante señalar que en este concurso pueden postular en un ámbito diferente, pero también pueden postular universidades, corporaciones y fundaciones e incluso también las municipalidades. Entre los requisitos para que las organizaciones puedan postular tenemos lo siguiente, entre otros, que tengan su directiva vigente en el registro civil, que tengan una cuenta bancaria a nombre de la organización, que estén inscritos en el registro de receptores de fondos públicos, que tengan el IRUT actualizado y que el nombre y dirección del documento coincida con la dirección que tenga la organización en el registro civil. El cambio más importante de este llamado concurso es que este año nos exige antigüedad desde la constitución de las organizaciones. Otra cosa muy relevante es que son siete las líneas de financiamiento y las organizaciones que postulan tienen que elegir una de estas alternativas. Y entre las opciones está, por ejemplo, la línea de deporte, la línea de adulto mayor, la línea de proyectos sociales, los de seguridad ciudadana, los de equidad de género, los proyectos de cultura y los proyectos relacionados con el medio ambiente. Los montos varían según la organización, según el tipo de organización, pero van desde un millón hasta los seis millones de pesos aproximadamente. Ojo que ahí hay que ver qué tipo de organización y a qué tipo de línea de financiamiento está postulando para poder determinar el monto exacto. En general, las municipalidades están apoyando la formulación de los proyectos de las organizaciones. Así es que la invitación es a que los dirigentes y, por supuesto, los participantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil se acerquen a los encargados de organizaciones comunitarias, por ejemplo, que van a poder orientarlos. Pero si necesita más detalles y si busca, por ejemplo, el formulario de postulación, puede ir directamente a la página web del gobierno regional en www.gore.nuble.cl y va a poder encontrar tanto las bases del concurso como el formulario de postulación. El cierre de este concurso es el martes 23 de mayo y se estima que los resultados estén disponibles por junio o agosto para iniciar la ejecución de los proyectos en el mes de septiembre. Así es que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la invitación es a que los dirigentes y las organizaciones sociales participen de este concurso que permite financiar las actividades de nuestras organizaciones.